Vamos a reconocer justamente, ahora en la redundancia, socios honoríficos, ¿eh? Bien, socio honorífico, a Moisés Chilo Gaitano. Inchá, reconocido, bueno, yo creo que hablamos en el futuro, hablar un poco de Chilo Gaitano, y viceversa, ¿sí? Este, es un homenaje que creo que teníamos que hacer, de forma que siempre lo estamos mencionando. Este, teníamos que hacer una canción especial, Chilo se nos bajó también, a último momento, por el frío que había, pero bueno, se lo vamos a regalar el Talo. Bueno, agradezco mucho el reconocimiento de mi padre, y este, y vamos arriba con el tú, y yo soy recontra fanático de mi hijo, y es un orgullo ser de Juventud, y espero que mi nieto, y todo esto me dice, ¿se entiende ese ambiente de algo? ¡Vamos a ver, vamos a ver, gracias! Y ahora vamos con la primera socia mujer del Club Atlético Juventud Unida. ¡Fuerte el aplauso para Emilia Didi Cabrera! Pero ahora sabe que la socia mujer del Club Atlético Juventud Unida. Muchas gracias. ¿Hace más de 18? ¿Más de hecho? Yo tengo 18 y tengo 81 ¿Y una de las socias? ¿Alante? ¿Quién se sucia? Yo no compito por eso y ahora sí lo habría, ¿no? ¿Sabes? ¿Vale? Bueno, una de las socias, gracias. ¿ ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para la primera sosa mujer de Rosalín de Villa María! El último reconocimiento, rapidito, nos queda el último reconocimiento que le estamos haciendo una mención que no tiene ni idea. Esto fue una decisión, creo que nadie lo puede cumplir, pero fue una decisión de la comisión, de esta comisión, porque tenemos un visto muy especial con él, que siempre nos está dando una mano, en este que es mi quinto año, la comisión ha sido herramienta de consulta constante, un tipo que se le puede dejar en manos del club, y nos va a resultar siempre en una vida metida acá adentro, colaborador descansable del club, así que bueno, a partir de hoy, por más que ya en el mundo de los hinchas y socios, por más años, ya vi por ahí en algún documento que es socio vitalicio, a partir de hoy, va a tener el honor de que lo puedan nombrar como apoyo, socio político, al señor Filomeno Rey. y que lo sacamos le agradezco a todos un aplauso bueno esto realmente no sé inesperado inmerecido es muy grande es muy grande la juventud para para que yo de este lugar soy uno más soy uno más para la juventud de mis amores a los que a los que ya se tomaron la nube para ellos bueno destacar que también se realizaron homenajes a jugadores actuales donde siete de ellos fueron quienes estuvieron participando de todos los últimos siete campeonatos que ganó el equipo de juventud unida este homenaje fue para los jugadores y se les entregó una plaqueta cada uno de ellos Pablo Belarmino Agustín Belarmino Sebastián San Martín Joaquín Chanita Lémez Nahuel Urce Nicolás Facal y Hugo Campelo además de estos siete jugadores uno se entregó otro premio especial a mayor ganador clásico que fue para Pablo Belarmino cerrando de esta forma entonces los homenajes y las premiaciones en el marco de esta fiesta aniversario por los 80 años de juventud unida